Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento un producto de la marca OMOR que os va a dejar alucinando Vamos a ver que es Abrimos y sacamos el producto del que os voy a hacer reseña Dejamos la caja Y vosotros diréis, uy pero si es una botella normal y corriente Nanay, es una botella de fruta ¿Para qué sirve? Como veis, tiene aquí dentro, en su interior, un tubito con diferentes espacios Como si estuvieran, como si lo hubieran hecho a pequeñas rajitas, lo mismo ¿Para qué sirve? Es muy fácil Nosotros en este tubito interior meteremos fruta o verduras o incluso estas bolsitas que se suelen usar para hacer té Entonces lo que hará es que meteremos en el otro lado agua Y la fruta o la verdura irá dando nuestro jugo y se irá mezclando con el agua Claro, dicho así puede ser muy lioso, pero por eso os voy a hacer una demostración in situ Para abrirlo, veis que tiene aquí un arco plateado, metalizado Una vez bajado esto que es la seguridad, le daremos a este botoncito y se abre solo, es muy chulo Ya luego giraremos y lo abriremos Tiene esta parte de seguridad por si queremos beber directamente de aquí Aunque no lo aconsejo porque como hay estas tres ranuras se irá por aquí y es bastante complicado beber así Se quitará y también desenroscamos esto En esta parte que es como os decía, su interior, veis lo que veíamos aquí Meteremos la fruta Yo tengo aquí la fruta, en este vasito y la introduciremos En este caso son naranjas La metemos así Y esta Muy bien Hecho este paso Lo meteremos, bueno, lo arriscamos primero Así Lo metemos aquí No, perdón Falta el agua Me estoy liando un poco Falta el agua Echaremos, bueno, quitamos esto aquí Echamos el agua Más o menos así Y una vez echado el agua Metemos esto con las naranjas ¿Veis? Así ¿Veis? Flota Hecho este paso Solo habrá que poner esta tapa Bien ajustada Y ya podemos elegir si beber Por aquí beberíamos O si lo tapamos Ponemos esto que es de seguridad Y nos lo podemos llevar así Todo guay Como vemos Las naranjas aquí Irán soltando lo que es el liquidillo Entonces el agua se irá volviendo sabor naranja Lo bueno de esto es que no necesitamos Una bebida artificial Con muchos azúcares y muchos aditivos Sino que podremos tener una bebida totalmente natural Del sabor que queramos Ya sea naranja Pomelo Limón Lo que queráis Incluso verduras Que también estaría muy bien No sé, un calabacín O cualquier verdurita Para que nos lo dé el sabor Sé que el sabor de las verduras No sería tan bueno Pero sí sería muy natural Y eso es lo importante Como veis Esta parte Es como de goma Que es genial Porque esto hace que se pueda agarrar bien Y que no se resbale También tenemos esta parte Que si le añadimos un mosquetón Lo podríamos incluso Ponernoslo en nuestro pantalón Es genial O si no Simplemente Ponemos aquí el dedito Y nos lo llevamos Es genial Como veis Es muy práctico Tanto para deportistas Como para tenerlo en casa Un oficinista por ejemplo Lo tiene aquí Y cuando le apetece Solo cal Abrirlo así Y beber Es genial Después Ya te has cansado de beber Lo cerramos nuevamente Y ya está Me parece un producto ideal Y muy aconsejable Bien Gracias.